Este yogur vino a la tienda El Encanto en el municipio de San Juan y Martínez, provincia de Pinar del Río. Ese yogur es por divisa. Aquí en esta provincia hay dos combinados lácteos, el de Sandino y el de la provincia de Pinar del Río. No se sabe de qué lugar es que viene este yogur, si viene de un municipio de Sandino o si viene de la provincia de Pinar del Río. Miren en las condiciones en que está este yogur, que es por divisa, que cuesta 70 centavos en C.U.C. Miren en las condiciones en que vive este yogur, en que viene este yogur. Miren, eso es agua. Eso es agua, miren. Esto es lo que mandan para la población. Es lo que mandan para la población. Un yogur que es por divisa en una tienda, por divisa en San Juan y Martínez, municipio de Pinar del Río. La tienda se llama El Encanto. Es agua lo que viene. Miren, miren en las condiciones en que viene ese yogur. Para los niños, para el pueblo, como si nosotros fuéramos animales. Las cosas aquí no están viniendo con calidad. Los productos aquí no están viniendo con calidad. Están viniendo con dificultad para el pueblo. El pueblo no protesta, el pueblo no dice nada, se conforma con todo lo que le mandan. Porque el problema está en que si criticas y exiges tus derechos, te puede suceder cualquier problema aquí en este país. Quiere decir que no puedes reclamar tus derechos. No puedes exigir, no puedes hacer nada. Tienes que conformarte como vengan las mercancías y tienes que conformarte como están las cosas. Tienes que al lado.